Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes, en el día de hoy quiero referirme a las estrellas que les entregan a destacadas figuras del arte, tanto en Hollywood como en Las Vegas Nevadas. Y hablando Las Vegas Nevadas, queremos informarles que en breves días le entregarán una estrella a ese gran cantante y escritor de bellas melodías, Juan Gabriel. Señores, también le entregaron en Las Vegas, en semanas pasadas, al gordo y la flaca. ¡Qué barbaridad! No digo que no se la merezcan, pues al fin y al cabo están trabajando en la televisión, gústele a quien le guste y pesele a quien les pese. Pero hablando sobre cómo se entregan las estrellas, no se la da el municipio, la cardía, ni el gobernador. Se compran, sí, las estrellas se compran a la cámara de comercio, hay que pagarlas. Para esto los simpatizantes de los artistas forman un comité, recogen el dinero y pagan para que le concedan la estrella. Ahora, en Hollywood hay que esperar, una vez que usted la solicita a la cámara de comercio, bastante tiempo. Pero hoy lo de las estrellas se ha hecho un relajo, casualmente. Si usted quiere saber cómo le entregaron las estrellas al gordo y la flaca, solamente hay que preguntarle a nuestra amiga Jessy Maldonado. Sí, pregúntenle y ella le responderá que es talmente como yo le estoy pronunciando en estos instantes. Se forma el comité, se recoge el dinero, primero se habla con la cámara de comercio, le dan el tiempo señalado y a recoger plata y plata para el costo de la misma. Figúrense ustedes que en Los Ángeles, o sea, en Hollywood, le entregaron una estrella a Humberto Luna. Sí, Humberto Luna, quien es conocido mayormente más en su casa que en cualquier otro lugar. Pero Humberto Luna ya tiene desde hace años su estrella en Hollywood como una gran figura de la radio. La estrella del gordo, la flaca, la de Humberto Luna y algunos más que la tienen plasmada en el paseo de la fama. Tenemos nosotros que repetir hoy nuevamente que eres parpajo, pero que eres parpajo, coño.